La prensa, mirad pa' aquí, mamá, de boña, de boña. A Casimiro, que siga hablando, no se cansa, tiene tanta información que tiene que ofrecerla. Y en breve empezaremos con el homenaje a los mayores, pero antes quiero ofrecerle un detalle a Casimiro, creo que llega por ahí, pues por esta buena voluntad que ha tenido una persona que se ha dedicado a investigar durante tantos años, toda su vida dedicada a esta obra social y que se ha ofrecido gratuitamente. Ha llegado desde León, ha venido aquí, ha estado en casa de su familia, estuvimos charlando varias veces y ha hecho la ronda, ha hecho la ronda, le ha explicado a toda la gente, veo que todavía hay gente animada que sigue preguntándole cosas, seguramente tardan muchos más momentos y por lo menos quiero ofrecerle, aparte de un pequeño detalle que le vamos a dar ahora, es un fuerte aplauso, por favor, un fuerte aplauso por parte de todos a Casimiro, que es una enciclopedia andante, podría decir. Así que a ver si me llega ya este pequeño detalle y si no, pues le daremos paso ya a otra persona que también se ha ofrecido desde el primer momento, que es la grandísima periodista que ha tenido la suerte de tener esta ciudad, como es Yolanda Ordaz, todo el mundo la conoceréis, yo me crié prácticamente escuchando con mi abuela la radio, todas las felices que daba, esa voz que sigue manteniendo, así que para nosotros es también un orgullo, para la situación del caso antiguo, es algo que debéis saber, es un grandísimo orgullo y se me echa un fuertísimo aplauso que Yolanda Ordaz y venga a presentar este enlace de los padres. Muchísimas gracias. También agradecer a Maricarmen Cresco que se ha ofrecido también, ha venido también a ver, a ver, a estar con nosotros, esta parte del ayuntamiento que hoy está ya venido, que se está queriendo estar aquí, siempre está presente. Y no sé si quieres decir algo, si quieres decir tus palabras, hasta que veas este detalle, si no se ha de entrar a mí a buscar, por favor. Ah, vale, pues van a cantar primero, primero antes que, antes que hable a Mari, van a cantar un par de canciones a la rondella y con ello me parece que lo van a dejar y si irán a tomar algo, hago una invitación que le haremos desde el casco antiguo. ¿Había pollo para allí? Bien, vamos a tocar aquí. Bien. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.